Mi negocio es la venta de pastas y cocoles. Nosotros tenemos aproximadamente 20 años. Lo que hacemos es cocol tradicional. También hacemos lo que es el paste y la empanada. Todo lo hacemos con la masa tradicional. Los invitamos a probar pastas y cocoles La Góndola aquí en Mineral del Chico. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.